¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya está disponible el kit de Mini Altar de Muertos o Mini Ofrenda para el Día de Muertos, como ustedes le quieran llamar. Por supuesto, lo encontrarán en mi tienda en línea astoconsum.com Y a petición de todos ustedes, incluí estos stickers de Coco, de la película de Coco. Son opcionales, si quieres darle esta temática los puedes pegar en donde tú quieras. Y por supuesto que a los niños les encantan los stickers. Quédense a ver este video para descubrir qué es lo que contiene este kit. Y por supuesto, vamos a armar nuestro Mini Altar. Además, si adquieres este kit, este video te va a servir de instructivo. Todos los kits son distintos, traen figuras distintas, colores distintos. Por ejemplo, este que vamos a armar es único e irrepetible y eso está súper cool. Y además, todos traen una sorpresa. Este es el kit del Mini Altar o Mini Ofrenda del Día de Muertos de Hazlo con Sam. Viene con su cajita, etiqueta bonita y toda la cosa. Y viene de regalo con unos stickers de la película Coco, por si ustedes se lo quieren pegar. La verdad, esto a los niños les encanta. Vamos a comenzar, vamos a abrirlo para ver qué trae este mini kit. Así es como les va a llegar a ustedes con su papel china y todo separado en bolsitas para que no se maltrate. En estas cinco bolsas pequeñas tenemos todas las decoraciones mini que vamos a poner en nuestro altar o en nuestra ofrenda. Esta bolsita tiene un surtido de figuras miniatura. Aquí está el pan de muerto, la comida, la bebida, cositas de barro. Por ejemplo, aquí hay una cazuela y un jarrito. Calaveritas miniatura y esta bonita calaverita que está un poquito más grande, pero está muy colorida. Como les comenté, no todos los kits son iguales. Varían las cosas que trae el surtido. Pero lo que sí trae de rigor es el pan de muerto, la calavera, la bebida y la comida. En esta otra bolsa tenemos el papel picado. Ya ustedes deciden si lo pegan o si utilizan este cordoncito para hacer una guirnalda. Los stickers de coco que traen a la mayoría de los personajes. Estas decoraciones yo las hice en porcelana fría. De hecho, si quieren que les haga un video, díganme en los comentarios. Esta maceta con flores de zempasúchil, por así decirlo. Las flores las hice con lentejuela. Una velita que no puede faltar. Y por supuesto, las clásicas calaveritas de azúcar. Si quieren que les haga el tutorial sobre cómo hice estas figuras, díganme en los comentarios. Pero díganme ya porque se nos está acabando el tiempo porque ya va a ser día de muertos. Este es un kit con todo lo necesario para hacer un portarretrato shaker. Incluye un fondo de cartulina. Dos marcos de foamy. Foamy normal y foamy diamantado. Una lámina de acetato que no se ve porque es transparente. Y por supuesto, las lentejuelas. Y tenemos una bolsa más que contiene todas las piezas grandes que conforman nuestro mini altar o nuestra mini ofrenda. Y por supuesto, la sorpresa. Que aquí no la voy a mostrar porque pues es una sorpresa y es diferente en cada kit. Pues vamos a empezar armando la base. Tenemos suficiente papel china naranja y negro que son colores básicos y nos pueden servir mucho. Tres piezas blancas para los niveles de nuestro altar. El fondo que es negro y también son tres piezas. Tres piezas de papel picado. Y la sorpresa. Solamente necesitamos un poco de pegamento a la mano. El fondo tiene detrás una cartulina de color. Que se la podemos quitar o se la podemos dejar para que se noten bien las letras. Si no, también se ve padre. Se ve como encaje. Nada más lo voy a pegar un poco con silicón. Viene acompañado de dos paneles laterales. Que vienen marcados con una pestaña de medio centímetro. La cual tenemos que doblar. Y estas pestañas van pegadas al fondo. Ya tenemos el fondo y ahora procedemos a armar las cajitas. Que la verdad el armado es muy simple. Tienen que doblar todas las partes que vienen marcadas. Los lados y las pestañas. Y pegamos todo hasta formar nuestras tres cajitas. La cajita chica. La cajita mediana. Y la cajita grande. Ponemos la caja grande. Enseguida la caja mediana. Y la caja chica. Esta es la estructura básica. Sin embargo cada uno de los niveles lo podemos decorar. Otro nivel. Es como un pastelito. Otro mantel de papel picado. Nuestro último nivel. Y su mantel por supuesto. Vamos a armar el shaker un poco rápido. Si tienes dudas te recomiendo que cheques en la descripción. Los videos que te voy a dejar. He hecho en mi canal dos videos de cómo hacer shakers. Y la verdad son bastante explicativos. El shaker consta de cuatro piezas. Un marco exterior que puede ser de cualquier material. Este es foamy diamantado. Una lámina de acetato. Un marco interior de foamy normal. Y un fondo. En realidad todo tiene que ser del mismo tamaño. Si se fijan. Todo es del mismo tamaño. Únicamente el fondo le agregué dos centímetros de pestaña. Para que se pueda sostener como si fuera un retrato. Y por supuesto nuestra lentejuela que ya viene incluida. Lo primero que tenemos que hacer es pegar la foto o la imagen que queramos. Como yo no tengo ninguna foto a la mano. Voy a pegar una imagen de Miguel. Aprovechando que es temática de coco. Este sticker por supuesto viene disponible en el kit. Ya que tenemos la imagen vamos a pegar ahora el marco de foamy. Tenemos que poner pegamento en todos lados para que no se nos salgan nuestras lentejuelas. Este es el marco interior. Ahora viene la parte divertida que es agregarle las lentejuelas. No agreguen muchas porque queremos que se muevan y que no se atoren. Entonces como es un marco muy pequeño voy a agregar poquitas. No le tienen que poner todas, en realidad es muy poquito pero pues les puse bastantitas por si quieren hacer otros shakers. Ahora vamos a pegar el acetato. Hay que procurar que esté súper limpio nuestro acetato para que se vea transparente. Y finalmente pegamos nuestro marco exterior. Así es como queda. Y esta pestañita nos ayuda a que se detenga un poco. Ahora solo resta colocar los elementos de nuestro altar. Para hacer esta guirnalda solamente pegué el borde de cada papel picado sobre mi cordón. Y lo vamos a detener con un poquito de cinta. Puede ser washi tape o cinta de su preferencia. Por la parte de atrás. Finalmente ponemos nuestro retrato. Y hemos terminado. Podemos utilizar los stickers para decorar el fondo y hacerlo con temática de coco. Espero que les haya gustado mucho este mini altar. La verdad lo hice con mucho amor. Así que espero ver sus fotos cuando lo armen. Adquiere tu mini altar del día de muertos en mi tienda en línea hazloconsam.com Y por supuesto recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Adiós. 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 Adiós.